La Gigafactory de Tesla comenzará a construirse a partir del 3 de marzo en Nuevo León. Después de toda la polémica alrededor de la llegada de Tesla al Estado del Norte, las indecisiones del CEO Elon Musk y la problemática del agua en Monterrey, autoridades del Estado han confirmado la fecha exacta para el arranque del proyecto. Además, mencionaron que también hay proyectos de infraestructura carretera e hídrica necesarias para la zona donde se edificará la planta de Tesla en el municipio de Santa Catarina. El plan de inversión de Tesla en Nuevo León todavía no se publica con detalle, aunque expertos en la materia estiman que podría superar los 10 millones de dólares. Además, contaría con una extensión superior a las 1.000 hectáreas. Cabe recordar que San Luis Potosí y Guanajuato anunciaron su interés en la construcción, pero fue en 2023 cuando Elon Musk confirmó sus planes para instalar su planta en el estado de Nuevo León. Tesla se inclinó por esta región por su cercanía con Estados Unidos y la proximidad a una de las fábricas que la compañía tiene en Austin, Texas. Noticieros Expresa TV, Alice Reynolds.